Vamos a pasar la fino, pa' que nos vamos a enredar Cuando estamos solitos y nadie ve Tú con un bar de agua y yo con sed Llegaste a mí y no lo pensé Y una me lancé Y acá tú, tienes actitud No tienes tabú, préndeme la luz Y acá tú, tienes actitud No tienes tabú Me da calor Es que a mí me gusta de eso Como la arepita con queso Y leche moja de rezo Y me da calor Yo no me resisto a eso Como la arepita con queso Y me gusta como lo hace